Baisarea no es una red de Macunde. Impulsamos Baisarea desde Macunde, pero es una red de las entidades y empresas participantes. Es vuestra red y en Macunde estará ahí para coordinar, para asesorar, para impulsar y para ayudar en lo que haga falta. Pero es importante que tengamos en cuenta que lo que habéis construido es una red de empresas y entidades que se comprometen con la igualdad. Vuestro trabajo por la igualdad no comienza hoy, tampoco terminará hoy. Todas las empresas y entidades que hoy habéis firmado este documento de compromisos ya estáis reconocidas anteriormente como entidades colaboradoras en igualdad porque habéis realizado diagnósticos y planes de igualdad en vuestras organizaciones. Hoy dais un paso más y se trata además de un paso que nace de vuestra propia demanda de poder compartir experiencias con otras entidades y ayudar a que vuestras políticas a favor de la igualdad en vuestras organizaciones tengan una repercusión mayor en nuestra sociedad.